Ahora vamos a realizar una simulación estadística que nos permita optimizar nuestro proceso antes de ponerlo en ejecución. Para simular nuestro proceso, abriremos la aplicación también online. Aquí tenemos distintas opciones. Podemos simular la ejecución de determinados procesos de los cuales X pueden ser simultáneos en un determinado periodo de tiempo, teniendo en cuenta el horario laboral, para que los resultados se aproximen al máximo a la realidad. A través de la simulación, podemos prever el comportamiento de nuestros procesos antes de ponerlos en ejecución, así como estimaciones de su coste y tiempo asociados. Las condiciones probabilísticas pueden variar, pero nos puede dar una idea de lo que va a suceder en nuestro entorno de trabajo. Con esto podemos detectar, por ejemplo, cuellos de botella que, de solucionarse a tiempo, nos puede suponer un importante ahorro en costes. En este caso, podemos establecer el tiempo óptimo para realizar una tarea y establecer eventos de tiempo incrustados que puedan enviar una notificación en caso de no realizarse a tiempo y unas reglas de negocio que impidan que ningún trámite entre en bucle y, por lo tanto, que suponga una sobrecarga de trabajo. Y de esta simulación, podemos obtener un informe con todos los datos necesarios en nuestro análisis. Así como exportarlo en formato PDF. Así como exportarlo en formato PDF.